El pasado 5 de marzo, por la jornada número 7, Millonarios derrotó por 2-0 al Deportivo Cali en su localía por el Campeonato Nacional. En el equipo embajador, jugó desde el onceño titular el barranqueño Cliver Moreno, quien sumó por Liga Betplay su segundo partido de forma consecutiva, esta vez siendo titular. Con un rendimiento discreto en la primera mitad entre buenas y malas decisiones, fue molestado en los primeros 10 minutos del encuentro, y a 10 minutos después desperdició una gran oportunidad de gol. Ya en la segunda mitad, cuando el partido estaba a favor del azul y blanco, Moreno gozó de un mejor rendimiento, pero que por molestias físicas, se retiró en camilla al minuto 69. Esperamos que esas molestias no inciden en el rendimiento de este hijo barranqueño, que poco a poco va sumando minutos en la presente Liga, y que para el futuro mediante, podamos ver el mejor rendimiento del Cliver Moreno en el Club Millonarios, a nivel nacional e internacional.